Regresamos con las aventuras de Zelda. Ahora me he tomado un tiempo offline y he completado algunas misiones y he completado los corazones pero no se pudo grabar porque hubo un problema así es que ese vídeo se perdió pero... ah tengo que ponerme el de felino, ¿no? pero ah mira me dicen lo del secreto he conseguido todos los sellos y he conseguido esto y he conseguido todos los corazones y no sé qué más algunos accesorios también era un vídeo full de misiones secundarias y también ha completado todo lo que hay que completar de corazones y de poderilios también me parece ok así es que ya estamos listos para irnos al final creo bueno no al final pero no sé si al final pero por lo menos a avanzar la historia principal vamos a ver con este tengo el giro masa amplio esto me hubiera servido para los mangos ajaja acá hay poderilio ¿en dónde? Por ahí arriba, creo Vamos a la campanita ahora Ah, acá es Creo que con esto completo 25 Ahí está Justo lo que necesitaba para Luberi Voy a ir ahorita Ahorita Ahora sí, lo estoy grabando en otro formato Por si se crashea el OBS Lo que uso para grabar Creo que se puede recuperar Pero el video anterior no lo puedo recuperar Lastimosamente A ver, creo que así es lo último Sorpréndeme A ver A ver ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Que me devuelve todo al... Que me recupera el esto Pero Tengo que venir acá para recuperar nada más No puedo hacerle una réplica Y llevármelo Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Ok Ahora que tenemos que hacer Ahora sí Avancemos Esta última sorpresa no me gustó mucho Es solo para recuperar la energía Esta es como no me gusta Opa No No A ver, cuando los seis pedestales estén cubiertos. Seis pedestales cubiertos... ¡Hala! Miércoles, es un portal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y tengo que hacer esto. Orbe de arcano. Pero este lo vamos a poner aquí. Ahí está, uno. Va, uno. Opa, lo mató. Pero el... Un guau. Ouch. Murió. Por fin. ¿Hay algo? Creo que no hay nada. Pero qué pes... Pero acá había uno, creo. Sí, ahí está. Con esto ya se activa. Y se queda ahí. O lo tengo que... Porque necesito... Tengo un triángulo más. Dos. Por acá había otro. Tres. Cuatro. ¿Este me gasta? Creo que esto no me gasta. Creo que esto no me gasta. Por acá arriba había otro. Otro. Ah. Esa planta. Está encima de uno. Una más. Una más. Esto ya tengo que tener seis. De repente. Ahora el otro no sé dónde está. El otro sí. No me acuerdo dónde está. Por arriba. Por ahí ya fui. Por acá ya fui. No. Por aquí creo. No. Acá ya hay uno. No. 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 Estoy dando vueltas. ¡Oh, bueno! ¿Qué? Ahí está. Por fin. Ahora sí. Ahora sí. ¡La Trifuerza! ¡Olo! ¡Larnia! ¡No! Con el beneplácito de las diosas. ¡No! 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 Ahora sí. Podemos entrar. Y quiebra acá. ¡Ala! ¡Bien! El árbol... ¿Cómo se llama? ¿El árbol Deku? ¡Oh! Sacerdotisa de la sabiduría. Una mazmorra. Ruinas arcana. ¡Opa! Ahí tiene todas las bendiciones y todo. ¡Payaso! Tengo que hacer lo mismo. El poder supremo, la trifuerza. ¡Oh! No... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta es una brecha también? ¿O no? Ah sí, el vacío Wow Todo eso es nihil Vacío de las ruinas arcana Vámonos Todo rebelde El combo Apa, casi me caigo ¿Qué es eso? Acá hay una Va a haber este Opa Cosas este De Corazones Y nada de eso Pues no, se supone Ya no me preocupo Por perderme algo Tesoros con ingredientes Y esas cosas Sí puede haber Esto me hace Acordar Que tengo las sandalias De Cosas Acá en el esto Más energium Más energium Este Este A ver Casi me caigo La pregunta es ¿Vale la pena Estar investigando Todo esto? O simplemente Es otro camino ¿O simplemente es otro camino? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Ya, es lo mismo No hay ni siquiera tesoros Es que nos vamos Aunque el otro camino Estaba más fácil Creo Ok ¿Qué es lo mismo? aunque nos desplazamos ahora pero con facilidad hay una no una piedra esto si me puede servir vámonos nuevecita la hay ah no justo me caigo ¿Dónde está? Chau No sé si habrá algo por acá, pero Por si acaso Siempre hay curiosidad Yo creo que ya no hay nada Otra piedra Ah, con el de Con el hongo volador ¿Dónde está? Y me caí igual ¿Y de qué me sirve todo eso? Yo creo que de nada Simplemente es otro camino Llegamos Ah, no sé de dónde Pero llegó ¡Uy, Link! ¿Este es el último? ¿Nos sos 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 ¿Por qué le apuntas? Ah no, perdón, me hiogé Ah, que se me atrasa Ah, que se me atrasa y ahora si se enojo ya están reventando ahora que me acuerdo voy a poner desde la campana más en la región rápido listo no lo soltó pero ahí está Link romplo por fin lo liberamos el héroe pero el héroe ha sido rescatado por fin lo rescatamos todavía no es el punto de no retorno entonces no 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 Vamos a ver si es que el tío este tiene más desafíos. Ah, prueba de fuerza final. Piense a todos los enemigos poderosos a los que ya te hubieras enfrentado. Mira, tú. Parece que esto es lo más difícil de todo el juego. ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué? Matalo, matalo. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Por qué funcionó? ¡Ahí está! ¡Por fin! Debería haber algo para saltarse todo esto rápido. El del dragón va a estar pesado. Y éste también. ¿Cuál puede ser que no me sirva? Éste. ¿Y de agua? Tres. ¡No! 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 que payasos no murió 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 pero ya no me queda energía es lo malo ok este tipo se molestó ok necesito esto pero también eso y ahora viste la estatua no 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 viste la estatua me murió vamos bien creo vamos bien sobre todo si me dejan usar todo ya este es el más pesado para mí ya este es el más pesado para mí todo no kind ¡Gracias! Creo que es por acá. Se me acabó bastante rápido el... el Energium. Ok. ¿Puedo juntar estos dos? ¿Dónde está? ¿Puedo poner los tres? ¿Puedo poner los tres? Sería genial. No tiene que tomar más tiempo. Definitivamente. Nada más se fue. Nada más se fue. Por dios. Cómo demora. Abandonar, dice. ¿En serio? ¿Se repite? ¿Se la puedo sacar? Hola. Por fin. Cinco minutos. ¿Cuántos será para todos? Me dan 15 minutos. Seguro son 10 minutos. Lo que tengo que hacer. No. Acá sí. Creo que... No. 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 Es que me puede tomar más tiempo, la verdad. Ahí está. Arriba, arriba, arriba. No. 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 Vuelteate. por fin murió 628 el que más me toma tiempo es dragón pero ese no se puede bajar tiempo a este de repente sí listo ahora quién más ya está con los whiz whiz de fuego no 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 dónde está mi Mayita Caramba Ahora si puedo usar esto No seas payas No hay 40 Hala miércoles No No No, son más de 10 minutos 10 y 14 ¿Será? ¿Será antes de 11? Uff, parece ser el último Ok, si funcionó La túnica verde de Link Ah, mira Con la velocidad excelente Ok, huevo de bravo Dos huevo de bravo Entonces si lo conseguimos Era antes de 11 seguro Ya no hay nada más Listo Ok, lo voy a dejar por acá Y en la siguiente Ahora si creo que Lo vamos a dar A la parte final del juego Supongo Creo que ya Tenemos todo Así que nos vemos Chau, 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 chau Chau